hola bienvenidos a mi canal si me visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos y si ya estás suscrito regálame un like quédate a ver este vídeo y otros que tengo en el canal también me puedes seguir en instagram o tengo vídeos cortos en tiktok y si lo que te gusta es imprimir las recetas puedes visitar mi página de internet donde encuentras variedad de ellas bueno hoy vamos a hacer una receta muy fácil sencilla y rica para celebrar el día de la pascua así que vamos a hacer una pizza de conejo bueno vamos a ver los ingredientes para esta receta lo primero que vamos a necesitar es harina para hacer pizza vamos a necesitar salsa vamos a necesitar unos olivos vamos a necesitar queso mozzarella o que se derrita también vamos a necesitar agua un poco de azúcar sal y vamos a necesitar una máquina para hacer la masa yo voy a utilizar una para las que hacen pan pero si no tienes puedes utilizar una batidora y sale perfecta bueno vamos a cocinar lo primero que vamos a necesitar son dos tazas de harina ahora vamos a necesitar tres cuartos de taza de agua vamos a necesitar cuchara y un cuarto de sal y un octavo de cucharada de levadura en polvo ahora lo vamos a poner para que la masa haga su trabajo ya que tenemos nuestra masa así ahora vamos a dividirla en dos partes para formar nuestro conejo ahora vamos a colocarla en una charola y le vamos a hacer en la parte de afuera como si fuera una línea para que no se nos salga la salsa y ahora con la otra parte vamos a formar las orejas del conejo vamos a darle la forma y ahora las colocamos aquí arriba vamos a darle la forma y ahora las colocamos aquí arriba y enganchamos la masa de la pizza redonda con las orejas y ahora hacemos la siguiente ahora vamos a echar la salsa alrededor de la pizza y a sus orejas solo le ponemos en medio y en la otra hacemos lo mismo ahora vamos a poner nuestro horno a 380 grados ahora vamos a ponerle queso y lo vamos a distribuir por toda la pizza y también colocamos en sus orejas y también colocamos en sus orejas ahora vamos a tomar un olivo y vamos a hacer los ojos solo vamos a cortarlos redondos y los vamos a poner aquí así ahora yo le puse unos olivos como nariz y como boca y formé un moño para que esté en la parte de abajo y ahora voy a colocar jamón lo podemos cortar en tiras para que esto simule sus bigotes y los ponemos aquí así pueden decorar de la forma que ustedes quieran solo es ponerle un poco de imaginación y listo y así es como queda ya nuestro conejito ahora hay que meterlo al horno y listo ahora la colocamos en el horno por unos 15 o 20 minutos depende de cada horno así es como sale ya de nuestro horno y ahora está lista para comerse y listo Gracias por ver el video.